9 y 30 de la noche en presencia de nuestras autoridades Lotería de Santander, la Alcaldía de Florida Blanca y La Perla lo tiene todo, damos inicio al sorteo número 927 de hoy miércoles 4 de mayo del 2022. Y nuestro número ganador para Colón Anoche es... 1, 8, 9, 6. Nuestro número ganador es 1896, le preguntamos a nuestro delegado. Es correcto, el número ganador es 1896. Felicitaciones a todos los ganadores, no olvide jugar su raspa y liso en todos nuestros puntos La Perla. Feliz noche.